...de la décima legislatura que fungió durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional comprendido del 16 de mayo al 14 de septiembre de este año 2011. Durante el periodo señalado se celebraron un total de 23 sesiones públicas y una junta previa. ...cuatro sesiones en el mes de mayo, seis sesiones en el mes de junio, cinco durante el mes de julio, cuatro en el mes de agosto y tres durante el mes de septiembre. Asimismo, se efectuaron tres periodos extraordinarios de sesiones. El primero, el 5 de junio del año 2011, mismo que constó de dos sesiones, una ordinaria y una de carácter solemne. El segundo, el 27 de julio del mismo año y el tercero, el 30 de agosto de este 2011. En el primer periodo extraordinario se desahogaron los siguientes asuntos. Se aprobó el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, por el cual se otorgó Premio Especial y la Medalla al Mérito por la Defensa del Medio Ambiente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco en su sexagésima legislatura, expidiéndose el decreto correspondiente. Se realizó la entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa del Medio Ambiente y del diploma correspondiente al doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, por su intensa labor en la investigación en materia de pesquería y acuacultura, cuya misión ha sido difundir las estrategias de la misma en pro de la sustentabilidad y en afán de alcanzar la seguridad alimentaria. Igualmente, se realizó la entrega, por única ocasión y de manera excepcional, de un reconocimiento especial al ciudadano Álvaro Napoleón Bellicia Álvarez por su loable contribución a la conservación y restauración de diversas especies maderables. En el segundo periodo extraordinario se aprobaron los siguientes asuntos. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia por el que se reforma el artículo 195 y se adiciona un artículo, el 195 bis, ambos del Código Penal para el Estado de Tabasco. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia por el que se reforman los artículos 196, primer párrafo del Código Penal y 115, fracción décimo tercera del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Tabasco. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia por el que se reforman los artículos 179 bis, primer párrafo, fracciones tercera, séptima y octava y 319, fracción cuarta, y se adiciona la fracción novena al artículo 179 bis, todos del Código Penal para el Estado de Tabasco. Dictamen derivado de la minuta de decreto emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y puntos constitucionales por el que se aprueba adicionar un párrafo tercero al artículo cuarto, recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción vigésima al artículo 27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen derivado de la minuta de decreto emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y puntos constitucionales por el que se aprueba reformar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen derivado de la minuta de decreto emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y puntos constitucionales por el que se aprueba reformar un párrafo décimo al artículo cuarto y se reforma la fracción 39J del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y de justicia y gran jurado derivado de la excitativa de declaración de procedencia deducida del expediente administrativo número 289, diagonal 2004, guión S, guión 3 que solicitó la magistrada presidenta de la Constitución Contencioso Administrativo en contra del C, Aquiles Reyes Quirós, quien se desempeña como presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centla, Tabasco. Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y de justicia y gran jurado derivado de la excitativa de declaración de procedencia deducida del expediente administrativo número 312, diagonal 2007, guión S, guión 3 que solicitó la magistrada presidenta del Tribunal de la Constitución Contencioso Administrativo en contra del C, Aquiles Reyes Quirós, quien se desempeña como presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centla, Tabasco. Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y de justicia y gran jurado derivado de la excitativa de declaración de procedencia deducida del expediente administrativo número 408, diagonal 2007, guión S, 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 gu y de fortalecimiento municipal por el que se determina la improcedencia de la adición de un párrafo a la fracción quinta del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos por el que se reforman las leyes que crean los institutos tecnológicos superior de Comalcalco, Macuspana y de Los Ríos, respectivamente. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Asuntos Indígenas y Agrarios por el que se aprueba el catálogo de los pueblos, comunidades y asentamientos indígenas del Estado de Tabasco por ubicación y municipio con la finalidad de dar cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto 232 publicado en el suplemento C al periódico oficial 6.385 de fecha 15 de noviembre del año 2003. En el tercer periodo extraordinario se aprobaron los siguientes asuntos. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas por la que se expide la Ley de Vivienda para el Estado de Tabasco. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto por el que se reforma el artículo tercero del decreto 032 publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 30 de octubre del año 2010, suplemento 7.111 en la parte correspondiente al municipio de Cárdenas. Dictámenes derivados de una minuta de decreto emitida por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales por el que se propone reformar los párrafos sexto y séptimo del artículo cuarto y se adiciona la fracción vigésima novena e del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales por el que la sexagésima legislatura del Estado de Tabasco presenta iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión, por medio de la cual se solicita, se expida la ley que crea el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Industria en las entidades federativas que conforman la frontera sur. Dictámenes emitidos por la Comisión Unidas de Equidad y Género y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia por el que se propone adicionar el artículo 312 bis al Código Penal para el Estado de Tabasco. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Trabajo y Prevención Social por el que se propone expedir la Ley de Evaluación para el Estado de Tabasco. Dictámenes emitidos por la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. De igual forma, los diputados integrantes de esta sexagésima legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo y 33, fracción segunda de la Constitución Política Local, presentaron un total de 41 iniciativas de decreto y 8 propuestas con punto de acuerdo. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 33, fracción primera de la Constitución Política Local, presentó 11 iniciativas de decreto. Todas las iniciativas de decreto y propuestas de punto de acuerdo mencionadas fueron turnadas de acuerdo a su competencia a las comisiones respectivas. Igualmente, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, autoridades federales, estatales y municipales, así como de particulares, dándose el trámite respectivo y se enviaron los acusos de recibo correspondientes. Las distintas comisiones orgánicas sesionaron en 22 ocasiones sobre diversos asuntos. De igual manera, dentro del periodo de receso, con fecha 27 de junio del año 2011, se realizó la entrega de becas de excelencia académica a 69 personas beneficiadas en cumplimiento al acuerdo aprobado por el Pleno en sesión de fecha 8 de febrero del año 2010. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo 3º de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en junta previa fue electa la mesa directiva para el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta sexagésima legislatura, resultando electos los ciudadanos diputados. Presidente, diputado Jaime Hernández Córdoba. Vicepresidente, diputado Manuel Antonio Ulin Barjau. Secretario, diputado Jesús González González. Y prosecretario, diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia. Informo al Pleno que por conducto de la Oficialía Mayor se les hará llegar un informe pormenorizado sobre los trabajos legislativos desarrollados para su conocimiento. Agradezco a todos los legisladores el apoyo para la realización del trabajo legislativo, en particular a los diputados Juan José Martínez Pérez, Alberto de la Cruz Pozo, Agustín Somellera Pulido, Carlos M. de la Cruz Alcudia y Julio Alonso Manzano Rosas, integrantes de la Comisión Permanente. Y a la vez, invito a todos a seguir trabajando con esmero y responsabilidad en esta sexagésima legislatura. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.